¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bueno, quería aquí compartir este trofeo, este premio que fue Mejor Video 2018, premios Vega Video, y faltan algunos de esos premios, ya que yo estaba con una disquera, y pues se quedaron con varios premios míos, y pues ya los están devolviendo, poco a poco, están haciendo pendejos, pero ya poco a poco van llegando. Aquí está uno, y mil agradecidos, yo muy agradecido con Premios Vega Video, yo recuerdo que cuando inicié, ches puercos no se callen, me acuerdo que cuando yo inicié, la primera vez que salí de ahí de Los Ángeles, ya contratado a cantar, fue a Las Vegas, y para mí fue algo importante, porque era la primera vez que iba a Las Vegas, y aparte pues a trabajar, a cantar, y pues de ahí después surgieron en 2018 unos premios, este es el primero que me llega, que es desde el 2018, a Mejor Video de la Muerte de un Pobre, entonces hay gracias, que al final es gracias a todos ustedes.